¿Ustedes son punk? ¿Punk? ¿Punk o punk? ¿O no son punk? No, no son nada. Luca Prodan atravesó como un relámpago el firmamento del rock y formó, diríase desaprensivamente según su estilo, el camino a la conversión en mito. Luca George Prodan había nacido en Roma el 17 de mayo de 1953. Estudió en la aristocrática Gordonstown School en Escocia y tuvo como condisípulo al príncipe Carlos. Antes de finalizar sus estudios huyó de la institución y fue localizado por Interpol. Radicado en Londres, trabajó para el sello Birzing y formó su primera banda, The Nuclear Heads. Un amigo argentino-escocés, Timmy McCairn, fue quien lo motivó para radicarse en la Argentina en tiempos de la dictadura cívico-militar. Aquí nació el grupo Sumo, que tras un par de cambios tuvo su formación definitiva con Diego Arnedo, Ricardo Mollo, Germán Dafunquio, Alberto Troglio y Roberto Petinato, bajo el liderazgo de Luca. Sumo se instaló rápidamente en la vertiginosa movida underground del momento. En 1985 apareció su primer disco, Divididos por la Felicidad, con rasgos de reggae y post-punk. En 1986 aparece el segundo volumen, Llegando los Monos, y un año después el tercero y último de los discos del grupo titulado After Chabón. Temas como La Rubia Tarada, La Rubia Tarada, Bronceada, Aburrida, Me Dicen, ¿Por qué te pelaste? El Ojo Brindado y los Viejos Vinagres, Soy lo ordenado de Viejos Vinagres, No da verdad. Se convirtieron en himnos perdurables del rock local. Prodan lució públicamente su perfil simultáneo de aristócrata y marginal, con una mirada hipercrítica sobre buena parte de las estrellas del género. Con una sólida formación humanista, Prodan fue un artista sensible y original, con un protagonismo disruptivo en la cultura de ese momento. El último recital de la banda fue el 20 de diciembre de 1987. Dos días después, Luca fue hallado muerto en su casa de la calle Alcina. Su nombre sigue siendo una bandera consistente de talento y rebeldía.